Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento Las torres majestuosas se mecen al igual Y el silencio se rompe cuando las campanitas Campanitas poblanas empiezan a cantar También canta una campana Y le canta al nuevo día Esa es doña María La campana sin igual Es mi pueblo, es mi pueblo Es mi pueblo, la colonia Que estaba muy dormidita Y acaba de despertar Mañana encantadora, pintada por la aurora Que un tañir de campanas viniera a despertar Mientras los trovadores cantan las mañanitas Mañanitas poblanas que nunca he de olvidar Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar Dando así un marco divino A ese rincón colonial Es mi pueblo, es mi pueblo, es mi pueblo Es mi pueblo, la colonia Que estaba muy dormidita Y acaba de despertar Que tal, que tal amigas, amigos Muy buenos días tengan todos ustedes Nosotros con el gusto de siempre En su programa Reflexiones Reflexiones desde Tepeaca La voz de la región Que usted nos hace el honor El favor de escuchar A través del 89.9 de FM Y con ello Pues mire usted que de oriente a poniente Y de poniente a oriente De Amozoc, de Mota, Tlacotepec De Benito Juárez De norte a sur De sur a norte De Tepec y de Rodríguez a Nopalucan 40 municipios en promedio A donde ahora mismo nos están escuchando Y a donde mandamos afectuosos saludos Saludos Desde luego a quienes nos escuchan A través de la app De la aplicación de Radio Tepeaca Que usted baja en 30 segundos De la tienda virtual de Google En Play Store Y en 30 segundos Lo comunicamos de Tepeaca Para el mundo A través de la internet Desde luego a quienes nos ven En las redes sociales Un afectuoso saludo En esta fría Fría mañana de 28 De diciembre de 2020 Y saludo con afecto A la licenciada Sandra Sánchez Ramos Que a partir de hoy Bueno pues integra Al equipo de Radio Tepeaca En el aspecto de las noticias En el aspecto importante Siempre lo digo yo De la comunicación Porque es importantísimo El que usted nos siga El que esos 30 y tantos mil Seguidores permanentes Que tenemos Casi todos con diamante ¿No? Pues en las redes sociales Son muy valiosos Y además nuestro respeto Y nuestro afecto Para ustedes Así es que Sandra Bienvenida Muchas gracias por acompañarme Y bueno pues Hoy será el inicio De esa participación Muchas gracias maestro Muy buenos días A todos los radioescuchas Muy buenos días A todos los seguidores En todas las plataformas Donde nos siguen Donde nos escuchan Y donde nos pueden ver Agradezco mucho El espacio Que usted me brinde La oportunidad De estar aquí Con todos sus radioescuchas Quienes saludo Con mucho afecto Y con quienes quiero Compartir todos los días Las noticias Y todo lo que acontece En nuestra región Muy bien Pues sí Efectivamente Todo lo que va Aconteciendo En la región En el estado En el país En el mundo Así es que Bueno pues Iniciamos esta mañana La verdad Con una noticia Triste para su servidor Y quiero dedicarle El programa La verdad Alguien que fue Como mi segundo padre Alguien que Quise mucho Que nos quisimos mucho La verdad Siempre tuve Un buen consejo Siempre tuve El aval El apoyo La alcahuetería Normal De la familia Para ponerle El nombre A las cosas La complicidad Utilicemos Un lenguaje Correcto Su complicidad De más que tío De amigo En la madrugada De esta De este día Veintiocho Recibí La noticia Del lamentable Fallecimiento De mi tío Don Juan Jiménez Limón Hermano De mi señor Padre Y que ahora La verdad Con gusto Ya Amaneciendo El día Con gusto Fui a ver A mis abuelos Al panteón Y seguramente Pues están También muy contentos Porque ahora Ya están Todos juntos La familia Los cuatro hijos Que procrearon En ese Matrimonio Ejemplar En Tepeaca De doña Aurora Limón de Gante Y don Gonzalo Jiménez González Pues ahora Recibieron Al último De sus hijos Porque Obviamente Había fallecido Primero Mi padre Francisco Después Mi tío Gonzalo Después Mi tía Conchita Y ahora Mi tío Juan Jiménez Limón La verdad Duele Pero también Sabemos Que sólo Adelantó Su viaje Para estar Junto a los Nuestros Y junto A Dios Y apartarnos Un lugar En donde Algún día Irremediablemente También Estaremos Nosotros Mi Abrazo Solidario Desde Tepeaca A la ciudad De Orizaba Donde falleció A la edad De 88 años A mis primos Tomás Marcela Margarita Juan Gabriel Israel Desde luego A sus esposos Y esposas A mis sobrinos Y a toda la familia Porque la verdad Somos una familia Unida Que por Circunstancias De espacios Y de tiempo A veces No Nos Vemos Tan seguido Pero Solidariamente Siempre Estamos En el pensamiento Y sobre todo En el corazón Descanse en paz Mitio Bueno pues 28 de diciembre Día de los santos Inocentes Sandra Así es No te han hecho Inocente Esta mañana No he revisado Mi puso Pero creo que sí La verdad es que Es un día En el que Por ejemplo Podemos checar Las noticias Y no todo Es cierto Exacto Nos llevamos Noticias impactantes Pero que afortunadamente No son reales Exacto Muy bien La única real Que me gustaría Que fuera Es que el COVID Haya terminado Que la pandemia Haya terminado Sería Sería La La fact news Más importante De la historia La verdad es que sí No se deje Llevar Mire Hoy Hoy sí Nosotros no hemos Hecho bromas Hoy sí No he hecho bromas Quizá por El Sentimiento Y el dolor De la pena De la familia Pero Efectivamente Lo que dice La licenciada Sandra Es muy cierto Desde muy temprana Ahora Hay muchas noticias Que no eran ciertas No se deje Llevar Por las Fact nukes Ahora En las redes Lo que sí es cierto Es que también Por ejemplo Falleció El maestro Don Armando Manzanero Ese Excelente Compositor Yucateco Creador de canciones Que Son imprescindibles En el mundo En el mundo Yo creo que Por ejemplo Esta tarde Vi llover Y adoro La han tocado Y la han cantado En todos los idiomas No tengo duda De verdad De verdad Ese es cuando El hombre trasciende Y este Grande Compositor Yucateco Grande entre los grandes Grande entre los grandes Uno de los compositores Insisto Más cantados Y más Interpretados ¿Verdad? En el mundo Bueno ¿Qué le digo? Muchísimas Muchísimas Canciones Y bueno Estábamos contentos Porque habíamos Escuchado Y habíamos Incluso En Radio Tepeca Informado Que la familia Había Dicho Que ya lo iban Que iba mejor De salud El día sábado Lamentablemente Lamentablemente Pues no fue así Y don Armando Manzanero Pues Sucumbió ante el COVID Ay ese COVID De igual manera Vaya Mi afecto Mi afecto Y mi aprecio A mi querido amigo Francisco Hernández Cabrera A Paco Lechuga Mi tocayo Francisco Lechuga Y a muchos amigos De Guauchinango Que fueron alumnos Que estimaron Me consta Y que por ellos Tuve oportunidad De conocer también A don Alberto Amador Leal Un hombre Muy Cauto Inteligente Que era el jefe De asesores Del gobernador Marco Mena En Tlaxcala Y que oiga usted Ayer Le tocó al gobierno De Tlaxcala Perder a dos De sus mejores hombres Al secretario De educación Pública Y a don Alberto Amador Que era El jefe De asesores Del gobernador Pues la verdad Descansen en paz Y vaya Mi abrazo solidario A mis amigos Guauchinanguenses A la familia Amador A sus hermanos Amigos Rotarios Compañeros De mucho tiempo Allá con Pablo Agüez Líder de líderes En Guauchinango Y Solidariamente A todos los amigos De don Alberto Que los tuvo Muchos Muchos Y que fue Pues la verdad Un político Ejemplar De verdad Bueno pues Fíjate Sandra Que han transcurrido Ya 363 días De esta última La semana 53 La última Solo le restan Pues tres días Al año Así es Estamos por concluir A lo mejor No con todos los propósitos Que teníamos A principios De este año Pero si Estamos logrando Otras cosas Por ejemplo Quiero aprovechar Este momento Para expresarle Mi solidaridad A nombre de Sus radioescuchas Nuestra empatía Con su dolor Y su pérdida Gracias Porque todos Hemos sufrido Una pérdida Lamentablemente Este año Así es Habemos muchísimas Familias incompletas Que estuvimos sentados En la mesa De la cena De navidad Incompletas Pero con el Amplio Amplio Ánimo De que las cosas Van a mejorar Así es Y maestro Reciba nuestro Más sentido pésame Gracias Y también A los familiares De todos los personajes Que acabo usted De comentar Iniciamos La semana El día Con grandes pérdidas Porque son grandes pérdidas De grandes personajes Que brindaron agua A este mundo Así es Que brindaron muchas cosas Muy grandes Y que hicieron cambios En este mundo Entonces Nuestro más sentido pésame A todos los Los familiares De los personajes Que acaba de mencionar Y pues El personal El personal Gracias Entonces comentemos Sigamos comentando En memoria de todos ellos Las cosas positivas Para Tepeaca Para Puebla Así es Sí, claro Hay algo muy trillado Pero muy cierto Pues Las cosas Y la vida Continúa ¿Verdad? Entonces Lo que tenemos que hacer Es cuidarnos La verdad Mire El cubrebocas Es elemental Es fundamental Hay que cuidarnos No se confíe Que ya llegó la vacuna Y que Vamos a echar Campanas a vuelo No, no, no Pues sí Hasta que nos la apliquen Pero hay que seguir cuidándonos Hay que seguir cuidándonos Pues yo ya me hice la idea Que me va a tocar Hasta como por mayo Si bien me va Y a ti a lo mejor Como por junio Porque por edad Yo llevo mano aquí Por vez primera Llevo mano Pero Lo importante Es que ya llegaron Eso sí Lo importante Es que ya están Bajando las vacunas En toda la América Y desde luego En nuestra patria Ya en Coahuila En el Instituto Federal En la Ciudad de México Perdón Bueno pues ya están Poniéndolas Y a todo Lo que da La logística Tenemos que apoyar Al gobierno también Este Para que Pronto las Las apliquen Bueno pues Cambiando de tema Hoy el dólar Se cotiza En 19.22 A la compra Y en 20.43 A la venta Ya le platicaba Se ha mantenido Durante este último trimestre Y esto es muy bueno Para la economía regional Porque usted sabe Que muchos de nuestros Paisanos Están en la Unión Americana Y entonces pues Mandan los dolaruchos Verdad Y bueno pues 20 pesotes Son 20 pesotes Verdad Ya no No está No nos va tan mal Y el euro Se cotiza en 23.93 A la compra Y en 24.55 A la compra También Perdón A la venta También se mantiene El euro Frente Frente al dólar Y bueno pues Hoy De todo esto Ustedes Puedes Y está informado A través de la página Oficial De Radio Tepaca En Facebook Y en www.radiotepaca.com En este Día de los santos Inocentes ¿Verdad? ¿Te acuerdas de aquello Que te decían Inocente Palomita? Te dejaste engañar Te has dejado ¿Verdad? No, no, no No se vaya Hasta dejar engañar Que Yo Les pedí A los de Birmex Que de una vez Firmáramos Un Una Este Unos terrenitos Ya ve usted Andan Andan de buenas Todo este mes De diciembre Y entonces Pues yo Desde temprano Les sabré Les dije A ver Yo quiero En unos cuatro Terrenos Sin enganche Y sin Nada Para empezar A pagar En marzo Y pues me dijeron Que sí Pero pues no se dieron cuenta Que era el día De los inocentes Entonces Pues a lo mejor No se hace Pero ya veremos En un ratito Cuando estén aquí Sentaditos Junto a nosotros Bueno pues la verdad Es que obviamente Hoy es santo De los inocencios No pues de los santos Inocentes Este un abrazo A ellos Hoy La efemérides La dejamos Para que la lea usted En casa Y la lea usted En su teléfono Atienda Atienda la conferencia Del presidente López Obrador De verdad Está muy interesante Y nosotros Ya se la compartimos Desde que empieza La conferencia Del presidente Allá En El Palacio Nacional Escúchela Y ya verá Qué interesante Está El asunto Bueno pues En los En los diarios De circulación Nacional La jornada En la de ocho Decimos Empresas privadas Podrán importar vacunas También ayer Se lo informamos El presidente Bueno pues Lanzó un mensaje Ayer por la tarde A los mexicanos Y bueno Decía que si Hay empresas Y la iniciativa privada ¿Verdad? Puede comprar Las vacunas Pues que se las aplique A sus A sus Trabajadores A quienes laboran Allí Y que Y la pueden conseguir No se vaya con la finta De que Hasta en Walmart Encuentra usted la vacuna Eso no es cierto Ni en Estados Unidos Mentira No pero es algo Super positivo maestro Porque comentan Que va a fortalecer Sobre todo La aplicación de vacunas ¿No? Hay gente que no confía En el sector salud Por algunas malas experiencias Que han tenido ¿No? Así es En el sector público Pero si el sector privado Ofrece esta alternativa Pues va a haber mucha gente Que va a apoyar Porque si se vacunan Pues dejan de ser En el hemisferio del contagio ¿No? Ah si Entonces si lo quieren hacer Por la vía privada Pues ya tienen esta buena noticia Sobre todo Vamos a estar comentando Durante todo el programa Que es Día de los santos inocentes Para que no les vayan A caer con las bromas No les hagan llamadas Claro Pero esta si es buena Esta si es buena La de que las empresas privadas Puedan comprar y cortar Y la que también es fake news Bueno es falsa Noticia falsa Que apareció en algunas portadas De algunos diarios Era que Andrés Manuel Podría cancelar las Ah las mañaneras Las mañaneras matutinas Que porque ya no sirven No Eso es totalmente falso Si salió el presidente A decir eso no es cierto Solo los miércoles Va a empezar más tarde Solo los miércoles Bueno En la de Ocha del Sol de México La reserva petrolera Alcanza solo para 10 años Así es que no estaremos Tan contentos Transa facturera 3 mil millones de pesos Imagínese usted Todo el trabajo Que tiene el SAT Y desde luego Y desde luego El señor Nieto Con todo lo que Están investigando De las factureras En Milenio AMLO Empresas pueden traer La vacuna anticovid Y venderla Eso es Eso es a lo que se refería Sandra Que si es noticia cierta En el universal Politizan partidos El tema de vacunas Pues si La verdad es que Como se atreven ahí Algunos de color guinda A decir que Este Hay que formarse Para las vacunas No, no, no La vacuna es universal Es para todos Y no Puede ningún partido político Hacer Más o menos Para vacunar O para entregar Si El condicionamiento De Sobre afiliarse O ser simpatizante Con algún No tiene nada Que ver Con la vacuna Es universal Como lo comenta El maestro Y pues Se tiene que estar Aclarando Porque si Si hay personajes Que van a Intentar Apoderarse de esto Para Para beneficiarse Políticamente Exactamente Exactamente En el financiero Preparan Tercera etapa De apoyos A la banca Y continúa La jornada De vacunación En la Ciudad de México Innovaciones AMLO La iniciativa privada Puede comprar Y vender vacunas El diario de México Estados pueden comprar Y aplicar Los antídotos Dice el PAN Bueno Llegan médicos cubanos A la Ciudad de México Uno más uno Avanzamos en la aplicación De la vacuna Contra el COVID En crónica Tepito encabeza rebelión Al cerrar comercio callejero Pues como no Si de eso viven Verdad Liberan vacuna Para adultos mayores Y eso es lo principal Dice el Heraldo de México En el economista La reactivación Del empleo Pierde el ritmo Por el penúltimo Vez del año Claro Bajó La cuestión económica Hubo una recesión En noviembre Y eso se resiente En diciembre Pero Verá que hoy No habrá Tanta cuesta La cuesta de enero No la vamos a resentir Y en la razón Militancia frágil En diputados En dos años Sesenta y siete brincos De bancada Han hecho Los señores diputados Eso es verdad Eso es verdad Y bueno También Le comentamos Que nuestro Diputado local Raimundo Atanasio Luna Pues dio positivo A COVID Y estará guardado Durante algunos días En su domicilio Todavía Estuvo por acá El día sábado ¿Verdad? Haciendo programa Así es que tuvimos Que sanitizar Todo absolutamente Y Esperando Se mejore Y desde luego Un abrazo Desde Tepeaca Eh Sandra Así es que Este Ya verá usted A Sandra Todos los días Aquí Lejiendo las noticias Pero hoy Pero hoy Le vamos a dar Chance Que no las lea Para que usted Las pueda leer A través de www.radiotepaca.com Y de Obviamente La página oficial De Facebook Y de Twitter En donde usted Está más que informado Así es que Bienvenida Sandra Gracias maestro Pues yo quisiera Que fuera broma De los santos inocentes Lo que nos comenta De nuestro diputado local Renún Atanasio Yo también Hubiera querido Así es que Hay que salir Bueno yo ya fui Fíjese Hay que salir Al médico inmediato Porque Convivimos con él Y pues hay que Con la tranquilidad De que ha sido Con las medidas necesarias Claro Claro Si si El cubrebocas El cubrebocas El gel antibacterial La sana distancia Todo lo que Las recomendaciones Que damos Las llevamos a cabo Así es Estamos tranquilos Por esa parte Así es Bueno pues vamos A una pausa Y regresamos Es día de Virmex Es día de ofertas Es día de que Pare usted bien La orejita De que abra usted bien Los ojos Porque oportunidades Pocas ¿Eh? Oportunidades pocas Y Bueno ya platicaré Con ellos aquí Porque mire A mi no me cuentan ¿Eh? Ni Ni en Día de los Inocentes Yo me ofrecié En una vuelta Por los terrenos Y Y coincidentemente Me encontré ahí Al poderosísimo Director general De Virmex Entonces No le puedo mentir Pero ya volvemos Para platicarle De esa historia Vamos Y regresamos En esta temporada Ponle color a tu hogar Con los doalitros De pinturas doal Nosotros si te la ponemos Muy fácil Elige el color Que más te guste Una cubeta Regala galón Un galón Regala litro Participan nuestras pinturas Vinílicas y esmaltes Recuerda Puedes pagar con tarjeta Y recibir en tu domicilio En pinturas doal Seguimos construyendo Nuestra historia contigo Promoción disponible Solo en tu tienda doal Más cercana Pinturas doal Vive contigo Radio Tipeaca Punto com Despacho jurídico Díaz Asesoría jurídica Profesional Y trámites legales En el área civil Familiar Penal Y mercantil Contamos con Amplia experiencia En estas áreas del derecho Atendidos personalmente Por Luis Ángel Díaz González Abogado Notario Y actuario Radio Tipeaca Punto com Visítanos En calle 3 Norte Esquina 2 Poniente Local 3 Colonia Centro En Tecali De Rera Puebla De lunes a viernes De 9 de la mañana A 5 de la tarde Mayores informes Al 2241 07 6314 Despacho jurídico Díaz Radio Tipeaca Punto com La curandera Alitas Tacos de cochinita pibil Aguachiles Ceviches Cantaritos Y hamburguesas Visítanos En 11 Poniente Número 307 A media calle Del anfiteatro En el barrio del santuario La curandera Aquí te la curamos Radio Tipeaca Punto com Novedades y artículos De temporada Centeno Tenemos a la venta Series de adornos Navideños Escarcha Disfraces Para tus pastorelas Y eventos especiales Te cotizamos Y conseguimos Lo que tú necesites Visítanos En calle Miguel Negrete Oriente Número 113 O comunícate Al 223 Al 223 108 57 Tenemos todo lo que buscas Para tus fiestas navideñas Novedades y artículos De temporada Centeno 9663 Abrimos de lunes a sábado De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Y domingos De 9am A 2pm Estamos ubicados A media cuadra De Casa de Cultura En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 305 En Tepeaca Comercial de Pinturas Rivera Radiotepeaca.com Abrazo Comprender lo que podemos Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos Análisis Clínicos Estudio de Rutina Especialidad Patología Tenemos descuentos A personas afiliadas A IMSS ISTE ISTE Seguro Popular Y personas de la tercera edad Así como también A pacientes en control Visítanos en 5 Oriente Número 207B En Tepeaca Números de contacto 223-275-0523 223-275-0272 Y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes De lunes a viernes De 7.30 de la mañana A 5 de la tarde Sábados De 8am A 3pm Y los domingos Solo con previa cita Contamos con equipo de punta Y años de experiencia Que nos respaldan Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad De Tepeaca Desde 1978 Y fundado en la ciudad de Puebla Desde 1937 Radio Tepeaca Radio Tepeaca Radio Tepeaca Punto com Chile Secos Muchas, 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 muchas gracias Ya lo haré personalmente Como siempre lo hago Cuando son cuestiones personales A través de mis redes sociales Bueno, pues, lunes Último lunes, último lunes del año El maestro El maestro Ramiro Michimani Que Pues sorpresa siempre nos tiene Maestro, muy buenos días Muy buenos días Maestro Pues, este Antes que nada Me uno Con un abrazo fraterno A usted Y a toda su familia Expresándole Las condolencias Mías Y de toda nuestra organización Gracias Maestro Estamos con usted Muchas gracias En los tiempos difíciles Yo creo que El abrazo de un amigo Y el apapacho Nunca es fuerte Deseo que Dios le mande La fortaleza necesaria Este Tanto física Como mental Para sopesar Este Este lamentable Esta lamentable pérdida Y bueno, pues Este Amigas, amigos Muy buenos días Tengan todos ustedes Saludándolos con atención Y bueno Expresándoles Que nosotros Somos una empresa De bienes raíces Que nos dedicamos A vender A comprar Y administrar Y quiero Expresarle A todo su público Este Maestro Que a partir de hoy Iniciamos La gran La gran temporada Verá El gran arranque De año Con esta promoción Estamos Vamos a invitar A solamente A diez A diez personas Que quieran Que nosotros Le administremos Su Predio Solamente van a ser Diez maestro Si Eh A qué se refiere esto Mire Vamos a Quiero poner un ejemplo Claro Si yo comprar Un hectárea Hoy en día Vamos a poner Un ejemplo De un millón de pesos Si Pues Ya la utilidad Verdad Este Pues sería Al cien por ciento Para la empresa Pensando en la economía De la región Tanto en Tecamachalco Como en Tepeaca Como en Amozón Hoy Queremos ofrecerle A la gente Que invierta con nosotros Por la vía Administración Y qué quiere decir esto Si la persona La dueña del terreno Me iba a vender El terreno En un millón de pesos Le enseño el ejemplo Si Pues ahora le vamos a pagar Ese millón de pesos Y le vamos a dar El cincuenta por ciento De las utilidades netas Al comercializar Este precio Si me explico Entonces Este Nosotros vamos a poner Toda la fuerza de ventas Toda la publicidad Toda la mercadotecnia Toda las redes sociales Todo el trabajo Que venimos trabajando Con usted En la radio Por internet Por las redes sociales Todo lo ponemos nosotros Y el cliente Solamente pone su terreno Y Este Nosotros Vamos Hacer Que ese millón de pesos Llegue A sus manos Como si nos los hubiera vendido ¿Verdad? Y Además El cincuenta por ciento De la utilidad Neta maestro ¿Qué le parece? No, no, no Vaya Yo estoy tratando De hacer números rápidos ¿Verdad? Pues solamente trato Porque no soy muy bueno Para las matemáticas Tengo que sacar La calculadora Pero fíjese Si usted tiene Un predio En Cualquier lugar O sea En Tepeca En Tecamachalco En Acatzingo En Amozón En Tecali Y usted ya evaluó Su predio Como bien puso el ejemplo El licenciado Michimani De Un millón de pesos Bueno Usted va a obtener Ese millón de pesos Pero además Le van a dar El cincuenta por ciento De la utilidad De lo que Salga de los lotes Es decir Por ejemplo Si es una hectárea Aproximadamente Salen ¿Cuántos lotes? Más o menos Más o menos De treinta y ocho A cuarenta lotes Perfecto Digamos Dejemos Números cerrados Cuarenta lotes ¿Verdad? Bueno La mitad De De La comercialización De esos cuarenta lotes También es para usted Entonces Si usted Ya previó Vender su terreno Ya previó Lotificar Su Su predio Pues hágalo Primero Con gente Que sabe Porque mire Es muy fácil Todos le hacemos Al comerciante Al Al que Nosotros sabemos Todo La verdad No es cierto Ya lo decíamos En la parte De la construcción Cuando construimos Una casa Pues Pues hay que guiarse Por un arquitecto Por un ingeniero Claro Los maestros de obra Tienen toda la experiencia Y la experiencia Vence en todo Sin embargo Bueno Para eso se estudia Y los ingenieros civiles Y los señores arquitectos Pues desde luego Estudian ¿Verdad? Para darnos En el caso del arquitecto Pues una opción Con mejores características Con una Mayor amplitud En el movimiento De nuestra Interno En nuestra casa Con Obviamente Belleza física ¿Verdad? Que se vea mejor Etcétera Etcétera Entonces En el caso De los bienes raíces Pues no le haga usted Que aunque Yo voy a medir Y aquí le saco 40 lotes Y yo no necesito A nadie Para venderlos No Si lo necesita Miren No es fácil Como dice el refrán O como decía El comercial aquel Si las cosas fáciles Se hicieran Si las cosas Se hicieran fácilmente Pues cualquiera Las haría No Hay que ir con Los profesionales En este caso Con los profesionales De los bienes raíces Y lo he estado diciendo Durante Los últimos meses Aquí Si hay una empresa Seria Seria Si hay una empresa Con responsabilidad Confiable Que no anda engañando Que 1200 Que 1500 No, no, no Que dice la verdad Que nos ha mostrado Aquí mismo Las escrituras De los predios Que tienen Para la venta Y de los predios Que ya Están vendidos Y aquí nos han enseñado Las escrituras Es decir Todo De manera Legal Y formal Entonces Si usted tiene Un predio Y lo quiere Lotificar O lo quiere vender Pues no lo dude Llame a Virmix Haga una cita Con el licenciado Ramiro Michimani Y entonces Pues a detalle Le va a explicar Pero de entrada De entrada Este día Le dice Si su predio Vale un millón De pesos Aquí está El millón De pesos Y el 50% De la utilidad De la comercialización De los lotes Que salgan En ese predio También es De usted ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Virmix Tiene la seguridad Primero De cómo se vende Segundo De cómo vende Y tercero Que es fundamental La certidumbre Al que vende Y al que compra Entonces Pues no lo dude Ni lo piense Si usted está En Facebook Puede usted ver Los teléfonos Que pasan En la pantalla Si usted no está En Facebook En este momento Y solamente está En radio Entonces Le pediría Maestro Licenciado Ramiro Michimani Que dé usted Su teléfono Para que se puedan Comunicar Claro que sí Para todos los amigos Que nos escuchen A través de la radio Esta es la oportunidad Que estaban buscando Contáctame Al 2231 05 7622 O directamente También con el Director de Comercial de la empresa Que es Pepe Michimani Y su número es El 2231 44 488 56 Y con gusto Estamos para atenderlo Perfecto Repetimos tu número Pepe 2231 44 88 56 Perfecto Y si no lo pudo usted Anotar No se preocupe Va usted a la página De Radio ATP Acá en Facebook Y ahí A En 20 minutos Que termine el programa Ya puede usted Ver Y escuchar nuevamente Todo lo que estamos Platicando Aquí Y Ahí están Los teléfonos En la pantalla Con toda calma Los toma usted Llama Concerta una cita Pregunta Y va usted a ver Cómo va a llegar A feliz Acuerdo Porque cuando se habla Insisto Con profesionales Del área De las bienes raíces Como en este caso Lo es Virmex Bajo la dirección Del maestro Del maestro Ramiro Michimani Entonces usted Puede estar seguro De lo que De lo que estamos Aquí Comentando Si usted sabe De alguna persona Pues oiga Échele un grito Coméntele Y no se pierde Nada con preguntar Y menos Y menos se va a perder Cuando se llegue A común acuerdo Y se pueda comercializar Porque mire La cuestión De la administración También es muy importante Maestro Aquí ahora Estamos hablando Solamente de los predios ¿Verdad? Pero También Virmex También se encarga De administrar Sus casas Sus departamentos Las rentas Claro Claro que sí Pues en esta parte Maestro Qué bueno que Este Nos recuerde Esta parte tan importante En Tepeaca Se comercializan Muchas cosas Casas Departamentos Albercas Hoteles Etcétera Bueno Este Igual La gente piensa Terrenos Terrenos Por ejemplo Para gasolineras Para Oxos Solamente quiero decirle Algunos datos Maestro Este Tenemos la suerte Y el orgullo Y la satisfacción De haber comercializado El terreno Del Superche ¿Verdad? El terreno Del Oxo Del centro de Tepeaca Sí Nos fuimos directos Sí Con el director comercial De Oxo Actualmente Metimos otro Otro aquí En la esquina En la 2 En la 2 y 4 2 y 2 Ah 2 y 2 Sí es cierto 4 y 2 Perdón 4 y 2 Este Tenemos El de acá El de El de El hotel Marisabel Está acá en corto Sí Bueno Nosotros tenemos Línea directa Si tú tienes Un terreno Que creas Que sirve para un Oxo ¿Qué requerimos? 400 metros cuadrados Que se esquina En dirección norte-sur A la derecha ¿Sí me explicó? Sí Esto es muy importante Sí La dirección No sé Por ejemplo Si vemos En la Morelos Vamos de frente De norte a sur Sí Lo vemos a la derecha La ubicación es importante Aquí está O sea Es algo que nos piden ¿No? Sí Si venimos de la Vamos a entrar al mercado negro Y venimos De oriente a poniente Lo vemos el Oxo A la derecha Si vas de frente A la derecha Es un requisito Pero no solamente para eso Sino también Por ejemplo Hemos conseguido Huellas para gasolineras Aquí sobre la autopista Sobre carreteras Importantes Transitadas Sí Hacen un requerimiento Nosotros vamos Hacemos el estudio Y si lo pasan Inmediatamente Hacemos la contratación Para rentas ¿Verdad? Si usted tiene dueño Es dueño de bodegas ¿Verdad? También Por ejemplo Ahorita acabamos de colocarle Creo que le hemos presumido Aquí al maestro La bodega de Bimbo Sí Nosotros fuimos El que comercializamos Para renta Bimbo rentó 25 años Este Y tenemos contacto directo Con la empresa Sí ¿Verdad? Para hacer este tipo de gestiones Bodegas industriales De hecho Andamos buscando Mil metros cuadrados Techados para una empresa Comercializadora De cementos Si la tiene usted Aquí en la zona De Tepeaca Este Acatlán Sobre carretera No dude Y tenemos Obviamente Nosotros lo acompañamos Maestro Desde Desde el inicio De la comercialización Después pasamos Al momento De la contratación Notaría Todo este rollo Para que nuestros clientes Queden bien asegurados Que cada mes Les va a llegar Su ratita Maestro Perfecto Bueno pues Fíjese De todo esto También tenemos que hablar De todo esto También tenemos que hablar Porque efectivamente Hay mucha gente Que dice Ay yo tengo mis casitas O mis departamentos Pero yo no quiero saber De inquilinos Entonces Bueno pues Birmex Le administra Con muy bajo Además Muy bajo porcentaje Si un porcentaje mínimo La verdad es que nosotros Lo que queremos En este En este Grado de instancias Es Número uno Ahorrarle al cliente Dolores de cabeza Exacto El abogado Nosotros tenemos abogados Un departamento de abogados Queremos ahorrarle Toda la tramitología Habida por haber En los contratos Escrituras Etcétera Etcétera Y eso Acorta el dinero El tiempo Y hace que al final La gente tenga más satisfacciones Y pueda vivir mejor Exacto Si el cliente El que desea ser El dueño del hectare Y regresando un poquito A esa parte Este Número uno De por si se va a llevar Se va a llevar Su millón de pesos Verán el ejemplo Que teníamos De por si va a ser de él Pero aparte Va a ganar El 50% más De las utilidades netas Porque Y le vamos a evitar Los dolores de cabeza De contratar gente Contratar vendedores Contratar un topógrafo Meter la maquinaria Etcétera Porque todo es un proceso No nada más Son enchiladas Exacto O como literalmente No son cosas fáciles Somos una empresa Que tenemos Más de 20 años En el mercado Si tenemos mucha experiencia Tenemos muchos vendedores Y tenemos a los contactos Idóneos Para acompañar A nuestros clientes En este orden de ideas Si desde el inicio Hasta la consecución Así es De acuerdo Entonces Eso es muy importante Y ahora Pues literalmente Maestro Invitamos solamente A 10 personas Solamente vamos a tener La capacidad de 10 Y le voy a explicar Por qué Si para poderlos atender Bien Darles los resultados Que queremos Y por supuesto Que el cliente Cada mes Vaya por A recoger Sus inversiones Y lo vamos a convertir Literalmente En un inversionista De los bienes raíces Maestro Esa es la idea No pues La verdad Ahí está la propuesta Yo sé que hay mucha gente En la región Que pues no sabe Tiene el predio No sabe qué hacer A dónde recurrimos Con quién Bueno pues aquí es línea directa Aquí es directo Con el maestro El licenciado Ramiro Michimani Inmediato Usted concerta la cita Y ellos le van a atender Primero como usted se merece Y segundo Con toda la experiencia En la compra-venta Administración De los bienes raíces Así es que Ya le digo Si usted está en radio Pues primero Muchas gracias Está usted En Radio Tepeaca Si no ha podido Anotar los teléfonos Va usted A la página de Facebook De Radio Tepeaca Y ahí Ahí van a aparecer De los teléfonos De Virmex Del maestro Michimani De el director comercial De Pepe Michimani Y usted llama inmediato E inmediato Se pone usted de acuerdo Para poder consultar Preguntar Y llegar a un acuerdo Para la venta De su predio Que yo sé Que muchos lo están esperando Pero que no saben Con quién No se deje engañar Ojo Y oído No se deje usted engañar Bueno Vamos rápidamente A una pausa De dos minutos Y volvemos Para seguir Platicando Con nuestros amigos De Virmex Aquí en Reflexiones Desde Tepeaca La Voz de la Región Artesanías de Onyx Tenemos los 365 días del año De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Nos encuentras En Avenida Rafael Cortés Número 502 Ente Cali De Herrera Puebla Para mayor información Comunícate Al 224 104 2841 Artesanías de Onyx Janet Radiotepeaca Punto com Todo pollo Degusta De nuestros paquetes especiales De 5 10 15 Y 20 piezas Y la especialidad De la casa Martes Miércoles Y jueves Contamos con promoción Lleva tu paquete navideño 20 piezas de pollo 2 biscuits Ensalada Puré de papa grande Espagueti A la boloñesa Y un obsequio de regalo Por solo 440 pesos Apártalo Con un 30% Promoción válida 24 y 31 de diciembre Llámanos Al 272 192 5508 Abrimos De lunes a domingo De 10.30 am A 7.30 pm Nos encuentras En calle 5 Oriente A un costado Del mercado municipal Tpaka Puebla Todo pollo Radio Tpaka Punto com Mármoles y granitos El obelisco Conoce las maravillas Que la naturaleza Nos ofrece A través del onyx Mármol y granito Artesanías Cubiertas para cocina Mesas de comedor Sillas Muebles para baño Lámparas de buró Espejos Recuerdos para toda ocasión Y más Tenemos descuentos Todo el año Con envíos dentro Y fuera del país Aceptamos tarjetas De crédito Te atendemos Con el mejor servicio De 9 de la mañana A 6 de la tarde En Avenida Rafael Cortés 501 En Tecal y Herrera Puebla Llámanos al 2242 714207 Mármoles y granitos El obelisco Radio Tpaka Punto com Esa Automotriz Mecánica Diagnóstico Y experiencia A su servicio Visítanos En Privada Cinco Poniente Número 5 Centro En Cuautinchan Puebla Contáctanos Al 224 108 6710 Te esperamos Radio Tpaka Punto com Piper Vélez Imprenta Piper Vélez Imprenta Creatividad sin límites Tenemos para ti Lo mejor en publicidad Y diseño gráfico profesional Playeras Sudaderas Tazas personalizadas Tarjetas de presentación Volantes Notas de venta Bolsas mandaderas Calendarios Y diferentes artículos Promocionales Radio Tpaka Punto com En Piper Vélez Imprenta Nos esforzamos Para ofrecerte Un servicio de calidad Al mejor precio Visítanos en Avenida Ignacio Zaragoza Número 39 Santo Tomás Hueyotlipan Cotizaciones Al 2241 10 1427 Síguenos En nuestras redes sociales Como Piper Vélez Imprenta Radio Tpaka Punto com Agencia de viajes Dafer Mensajería y paquetería FedEx Y DHL Nacional E Internacional Venta de boletos De avión nacionales E internacionales Paquetes vacacionales Reservación de hotel Renta de autobuses Camionetas Sprinter Y particulares Excursiones De fin de semana En Paquete Internacional Te regalamos Te regalamos medio kilo De peso de envío Si dices que lo escuchaste En la radio Te atendemos De lunes a viernes De 9am A 5pm Y sábados De 9 de la mañana A 2 de la tarde Contáctanos Al 223 275 2185 Y por whatsapp Al 249-176-7007 Visítanos en Avenida Hidalgo Número 114-A Colonia Centro Tpaka Puebla Agencia de viajes DAPE Radio Tpaka Punto com Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como Comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armey No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tpaka Puebla De lunes a domingo De 9am A 8pm Para más información Comunícate al 2231 13 2237 Ferretería La Victoria La Victoria Radio Tpaka Punto com Estamos de vuelta Con usted En esta Pues en esta fase De Final del programa Pero desde luego No podemos dejar De hablar De VIRMEX Compra-Venta-Administración Si no hablamos De lo que tenemos De fin de año Mi querido Pepe Director comercial De VIRMEX Si maestro Claro que si Y bueno Hacernos la invitación A todos los que nos Escuchan el día de hoy Que Tenemos los últimos Lotecitos Aquí en el famoso Barrio de San Miguel Si a 80 A 80 metros lineales De lo que es el CETIS Si Si los últimos lotes Ya se nos van Los últimos 5 lotes Terrenitos De 10 de frente Por 22 de fondo Calles amplias Internas De 10 metros De ancho Y bueno Este maestro Estamos bajo la promoción De sin enganche Maestro Exacto Se van sin enganche Y obviamente Que si nos acompañan Lo que es a la visita Mostrarlo Se llevan la llave De la casa De sus sueños Maestro Si Asimismo También tenemos Terrenitos En lo que es Igual El último terrenito En la zona De la BOA Exacto Zona de la BOA 10 de frente Por 20 de fondo Propiedad Ya hay Ya hay casas Viviendo en ese En ese desarrollo Ya hay Ya hay personas Familias Que ya Están terminando De construir Su futuro La casa De sus sueños Y bueno Maestro De igual manera Que nos acompañen Los llevamos a la A conocer los terrenos Y de igual Mañana Se llevan su Obsequio Maestro Muy bien Y pero Hablando del obsequio El obsequio Es algo muy importante Si Porque es Justamente El proyecto Arquitectónico De esa casa De sus sueños Claro que si Y aparte del proyecto Arquitectónico Se llevan también La asesoría De lo que es El arquitecto Al momento De lo que es La construcción Exacto Exacto O sea No nada más Es el papel De que aquí Tiene Este El El Proyecto Como si fuera Un machote Digamos para todos No 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 El proyecto Se lo hacen a usted A la medida Como usted Va queriendo Usted va a hablar Con los arquitectos De Virmex Y le va a decir Pues yo quisiera En mi lote Tener dos recámaras Un baño Mi sala comedor Así asado Y ellos le van Acomodando las cosas Para hacerle Ese proyecto Arquitectónico Y se entrega Justamente El certificado Que estamos viendo Ahora en la pantalla Y ese certificado Le sirve Desde el inicio Y hasta el final De cuando la persona Pague el predio ¿Verdad? Efectivamente Durante el proceso El financiamiento Se puede decir En el momento Que el cliente Quiera Quiero hacer válido Mi certificado De mi proyecto Arquitectónico En ese momento Hablamos con los arquitectos Atendamos una cita Y empezamos a platicar ¿Qué desea usted? ¿Cuántas recamas? ¿Cuántos baños? Garage Áreas verdes O sea Paredes Muros verdes Pueden ver que hoy en día Están los caminos Muros verdes Claro No, pues tiene un muro verde aquí ¿No? Plantas de sombra Todo Como quiera usted La casa de sus sueños Así se maneja Perfecto Y Estamos hablando De los predios De San Miguel Que tienen 20 10 metros De frente 10 metros de frente Por 22 de fondo 220 metros cuadrados Que digamos Son los más cercanos Al centro de la ciudad Digamos Promedio 6 calles Al centro de Tepaca Y a unos metros De la zona escolar Del CETIS De la técnica 75 De la escuela Que conocemos Como de la Pepsi De la Pepsi Sí Del jardín de niños Centeno Campi De las instalaciones Del DIF ¿Verdad? En esa zona Están los predios Y se los lleva usted Sin enganche Sin enganche Y solamente Con los Con su primera mensualidad En ese momento Pasa a ser Su terreno Del cliente Exacto Porque en ese momento Tomamos de posesión Le dan la posesión inmediata Y En la zona de Tlahuiloya Efectivamente Aquí en la zona de Tlahuiloya Tenemos lo que son Los últimos Tres terrenitos De igual manera 10 de frente Por 22 de fondo Y están justo En la entrada Principal De la colonia Se puede decir Que está De la colonia De los maestros Exacto Sí Que está justo Atrás del corral De ganado Que la entrada Está justo Sobre lo que es El bulevar Que va para San Luis Exactamente Es decir Bien ubicados Los predios Sobre todo En cuestión De transporte Siempre estamos buscando Ay Y luego ¿Cómo me voy? Pues la verdad Ahí Tanto en un lado Como en el otro Hay el transporte Adecuado Expedito Porque pasan ahí Un montón de combis Y la ruta La famosa Alcaté La ruta T ¿Verdad? Que va a Puebla Y que Este Pues Va sobre la zona De El bulevar A Tecali Y ahí está el acceso A estos predios ¿Verdad? Esa es la ventaja Que con nosotros Como empresa Tenemos Esa gran responsabilidad De que Todos nuestros desarrollos Todos nuestros predios Tienen Escuela cerca Y transporte cerca Exacto Eso es lo Más importante Exacto Para que las familias Que Que vivan En nuestros desarrollos Estén Se sientan Plenas Y satisfechas De lo que hayan Comprado También en Clahuiloya Bueno Los que están Detrás del Corral De Ganado También tienen La misma Los mismos metros cuadrados Si 10 de frente Por 22 de fondo 220 metros cuadrados 220 metros cuadrados Pero también Tienen en San Luis Este Perdón Santa Cruz Ajajalpa ¿Verdad? Si Santa Cruz Ajajalpa Estamos ubicados Lo que es A una cuadra A una cuadra De lo que es La puerta 3 De la cementera Ajá Si Se puede decir A 50 metros De la carretera Principal Maestro Si Y lo que son A 6 cuadras Del centro Ok El parquecito De aquí De la comunidad Exacto Cabe mencionar Que Somos propiedad No son ejidos Los terrenos De Santa Cruz Si La certeza Jurídica Es total Ahí se escrituran Son propiedades Firmamos escrituras Públicas Maestro Perfecto Y también En Tecamachalco En Tecamachalco Maestro En Tecamachalco Tenemos En todas las direcciones De ese De ese bonito Municipio Ya que Este Tenemos cerca De la universidad De la UAP De la facultad De veterinaria Y zootecnia Lo que es A dos minutos De esa universidad Tenemos Terrenitos De 10 de frente Por 19 de fondo 190 metros cuadrados Calles amplias Calles amplias Y bueno De igual manera Si gustan Los de Tecamachalco Las personas Que venimos En Tecamachalco En la zona centro En el bonito Barrio de San Nicolás A 5 cuadras De la capilla Hacia el sur Tenemos igual Otro bonito Desarrollo Con lo que son Todos los servicios Agua, luz y drenaje Y terrenitos Desde 150 metros cuadrados Calles internas amplias Y bueno De igual manera El transporte Y las escuelas Cerca Maestro Perfecto Bueno pues ahí está Y además todo Ahora en esta temporada Va Maestro Sin enganche Sin enganche Aprovechenlo No lo piensen más Y empiecen a invertir En su futuro hoy Porque esta promoción Maestro se termina El 31 de diciembre Si Y ya entramos Al nuevo año Con nuevas metas Nuevos propósitos Y deseándole a la gente Pues que inicie Y arranque en el año Con un patrimonio más Dentro Dentro de su Vamos a decirlo así Dentro de su familia Dentro de su familia Pues tenemos La oportunidad Todavía cuatro días más ¿Verdad? De Para ir Checar Irnos familiarizando Con las zonas Y escoger El predio Donde usted puede hacer Realidad La casa de sus sueños Como bien dicen Los señores Muchimani Eso es muy cierto Y además Doble regalo Navideño ¿Verdad? Porque Les obsequian El proyecto Arquitectónico De la casa Que usted Desee construir ¿Cierto? De la casa de los sueños De la casa de los sueños Porque Porque siempre es importante En el tema De que la gente Bueno, si ya tengo el terreno Y ahora como la construyo Bueno Que nos permitan Seguir ayudando al cliente Para lograr La satisfacción total Porque nosotros Maestro Somos una empresa Que nos dedicamos A generar bienestar Para las familias Que confían en nosotros Y no tenemos más Que agradecerle A todos ustedes Este año Este año de sueños Porque la siguiente vez Que hablemos En estos micrófonos Ya será 2021 Maestro Así es Aprovecho la oportunidad Para agradecerle A usted Y a todo su profesional Equipo De colaboradores Que hacen que Virmex Pues siga viviendo Gracias a todos ustedes Gracias a los clientes Que creen en nosotros Porque ellos son la sangre De esta empresa Gracias a todos los colaboradores Saludo con Con especial afecto A toda el área de ventas Maestro Que durante Toda la pandemia Maestro No hemos parado No hemos dejado De ofrecer un terrenito Y bueno pues Les doy las gracias A nombre de mi esposa De mi familia Y del mío propio De Por haber estado Con nosotros Esta etapa Esta etapa Tan difícil Para el país Y que bueno Deseando Que todos nos mejoremos Cuidándonos Cuidándonos A la distancia Con las medidas Que usted siempre Lo sugiere Que los medios De comunicación Siempre lo sugieren Y bueno pues Reiterándole El abrazo fraterno Para usted Y toda su familia Maestro Gracias Gracias maestro Pues de igual manera Pepe Muchas felicidades Y vamos a felicitar A todos aquellos Que compren Un predio Durante estos días Enver Así es maestro Así es De igual manera Quiero mandar Saludos A todos nuestros clientes A todas las personas Que han confiado En nosotros Y bueno En espera Vamos a hacer llegar Lo que es un videito Que le vamos a hacer Con todas las personas Con todas las familias Satisfechas Que han estado Este año Con nosotros Si De todos nuestros pedios Que les hemos ofrecido De las compras Que han hecho Y bueno Files testimonios De lo que es Nuestra empresa Socialmente responsable Maestro Si Perfecto Perfecto Pues bien Lo decía El maestro Michimani La próxima Oportunidad Que tengamos De saludar A nuestros amigos De Virmix Si Dios así lo permite Será ya 2021 ¿Verdad? Y esperemos Que 2021 Pues sea Diferente El año pasado ¿Verdad? En 2019 Pues estábamos Augurando Que 2020 Sería un gran año 2020 Así como El Capicúa Del Cuando fue Como uno Dominó ¿Verdad? Este 2020 Éxitos Bla 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 Y vea usted Nada más La sorpresa Con la que Vamos terminando El año Respecto A esta Pandemia Que Nos ha tocado A todos La verdad Nos ha tocado A todos Pero Bueno Con agrado Con gusto Siempre Con buena disposición Y buena fe Yo les agradezco También Al maestro A Pepe Michimani Al licenciado Ramiro Su apoyo Su confianza En Radio Tepeaca Y Dios Mediante Nos estaremos Viendo aquí El próximo Lunes Así es Así es Maestro Si Dios No manda Otra cosa La próxima La próxima vez Que nos entrevistemos Estaremos En un año Nuevo En una etapa Nueva Y renovando Y eso si le pido a toda la gente Renueve sus bríos Renueve sus energías Renueve sus metas Renueve sus proyectos Para que Pues siempre lo digo Maestro Somos lo que somos Y estamos en donde estamos Por lo que tenemos En nuestra mente Entonces vamos a fortalecer Nuestra mente Vamos a fortalecer Esa capacidad Que Dios nos ha Dado Esos 32 millones De neuronas Maestro Que Dios nos dio Para pensar A todos los seres humanos Para que nos sirvan Y que implementemos Nuevas ideas Nuevos proyectos Nuevas metas Y que se hagan realidad Porque somos los únicos Arquitectos Que podemos trabajar En nuestro propio destino Que se llama vida Saludos Saludos a la distancia Y feliz 2021 Maestro Perfecto Pues la verdad Nos despedimos Hoy Un poquito Después de nuestro Tiempo De siempre Y agradeciéndole Desde luego El que se quede En Radio Tepeaca En la programación De Radio Tepeaca Porque usted Sabe bien Que inmediato Terminamos Y continúa El taller Del alfarero Un excelente Programa de reflexión Con nuestro amigo Dilecto amigo El pastor Toño Gómez Que además Bueno Pues siempre Y eso me da mucho gusto La gente Los radioescuchas Los Ciberescuchas Que están muy pendientes Porque Esas reflexiones Ese Don Que Dios le dio Pues nos permiten De veras Ver La vida De otra forma Y en muchos casos Y lo sé bien Actuar De otra forma Y eso es lo importante Eso es cuando se dice Estamos Sirviendo No solamente De puente De comunicación Sino de crecimiento En armonía Con las familias Con los Nuestros Y desde luego Agradecerle a Yoali Olmedo Méndez En los controles De la radio Desde luego A Jesús Huerta Santa María En los controles Generales El apoyo Y su trabajo En esta mañana De lunes 28 de diciembre De 2020 Soy Francisco Jiménez Villa Cronista de esta Intemporal Culta E histórica Ciudad de Segura De la frontera Tepeaca Desde donde Transmitimos en vivo Y le recuerdo Mañana en punto De las 9 de la mañana En reflexiones Desde Tepeaca La voz de la región Y decía No me puedo despedir Sin recordarles Cree en lo que haces Haz aquello En lo que crees Por hoy Hemos finalizado Reflexiones Desde Tepeaca La voz de la región Esta es nuestra historia Y muy cerca de aquí Y contigo Te esperamos mañana Para que juntos Hagamos futuro Las cúpulas se mecen En la hamaca del viento Las torres majestuosas Se mecen al igual Y el silencio se rompe Cuando las campanitas Campanitas poblanas Empiezan a cantar También canta Una campana Y le canta Al nuevo día Esa es Doña María La campana La campana Sin igual Es mi pueblo Es mi pueblo Es mi pueblo Es mi pueblo La colonia La campana No No Es mi pueblo ois